Como parte de las primeras actividades de la llamada Ruta de la Belleza, las candidatas participaron de una charla donde se plantearon temas como el rol de la mujer en la sociedad, equidad de género y la mujer como referente. Como panelistas estuvieron la señora Estefanía Santander de Lara, primera dama del Cantón Esmeraldas, Mercedes Prado responsable de la unidad de género del municipio y Yasmín Cheme. Mujeres bellas, física y espiritual, una mujer que aporta al desarrollo de la ciudad y que emprenda proyectos productivos para los esmeraldeños, son parte de las actitudes que debe tener nuestra próxima soberana. Alcaldía de Esmeraldas El municipio del Cantón Esmeraldas, a través de la unidad de respuesta inmediata, avanza con los trabajos de construcción de 400 metros lineales del muro de protección en el recinto pegue perteneciente a la parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas. La decisión del alcalde Lenin Lara permite ejecutar esta importante obra que beneficiará a más de 250 familias de la zona. Alcaldía de Esmeraldas La pileta del Club Rotario Internacional, ubicada en la avenida del Pacífico Sector Las Palmas, que por años permaneció en un total abandono. Hoy, gracias a la administración del alcalde Lenin Lara, se iniciaron los trabajos de mantenimiento para su posterior reparación. El monumento, que es parte del ornato de la ciudad y emblema para el Club Rotario, será desentado en su totalidad, donde se incluirá el sistema de chorros de agua, iluminación y plantas decorativas. Alcaldía de Esmeraldas El alcalde de Esmeraldas se reunió el pasado 4 de julio con los ocho presidentes de las juntas parroquiales del Cantón Esmeraldas. Importantes proyectos se ejecutan en las parroquias, como sistemas de agua potable, aceras, bordillos, lastrado y parques, brindando así atención para nuestros hermanos esmeraldeños. Este trabajo es respaldado por los presidentes de los gobiernos parroquiales. Alcaldía de Esmeraldas 900 metros lineales interviene el municipio del Cantón Esmeraldas con la construcción de la calle con migón armado del barrio Betania, tras la empresa CENEL. Los trabajos comprenden cambio de tuberías para el sistema de agua potable sin servida, cambio de suelo, nivelación y compactación, aceras y bordillos. Como parte de ese compromiso asumido por el burgo maestro esmeraldeño, hoy se construye ese camino de progreso y desarrollo porque así solo merece nuestra gente. Esmeraldas vive una verdadera transformación con calles de primera y se lo refleja una vez más como en otros sectores. Alcaldía de Esmeraldas Como parte del proceso de formación ciudadana que se brinda desde la Casa Municipal de la Juventud, durante el pasado sábado 7 de julio se desarrolló una miga en el sector Codesa con la finalidad de que el hogar luzca reluciente y libre de basura. De la actividad participaron los jóvenes integrantes de la Casa Municipal de la Juventud, al igual que sus coordinadores. Alcaldía de Esmeraldas Esmeraldas se apresta a vivir las festividades por conmemorarse 196 años de independencia. Desde el municipio de Esmeraldas se dio a conocer en rueda de prensa el cronograma oficial de las jornadas culturales por los meses de julio y agosto. Pero sin embargo, uno de los eventos más sonados y esperado por los esmeraldeños sin duda alguna es el Festival Salcero de Sol a Sol, el cual por las continuas réplicas y para salvaguardar la integridad de los humildes de espectadores se ha suspendido durante este año. El burgomaestra anunció que se coordina desde ya el evento Salcero para el año 2017. Alcaldía de Esmeraldas Para culminar la semana, la noche del último viernes, con cantos, arrullos, décimas y chigualo, se realizó la presentación oficial de las nuevas aspirantes al Certamen de Belleza Reina de Esmeraldas 2016. Con la inauguración de las jornadas culturales de los meses de julio y agosto, que estuvo a cargo del alcalde Lenin Lara Ruadeneira, las aspirantes lucieron traje de fantasía del diseñador esmeraldeño Fernando Morello Batioja, quien recibió un homenaje al igual que Rosa Huila por su trayectoria adentro y fuera de nuestra ciudad. Al finalizar la velada, las candidatas se presentaron ante los esmeraldeños, dando así por inaugurada las festividades 5 Agostinas. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas. Más de Arnaldoa de Esmeraldas